Bien, seguimos con la situación en las universidades. Juan Antonio Lázara, profesor de Artes de la UBA, con nosotros. ¿Cómo estás, Juan Antonio? Bueno, un gusto. Hace mucho que no hablábamos contigo, Santiago. Hace mucho, sí, Juan. Bueno, contame cómo está la situación, entendiendo que hay una situación política muy importante de cara a lo que pasó la última marcha. ¿Cómo está el ambiente de las universidades? ¿Y en las universidades nacionales o privadas? Porque parece que solo existen las universidades nacionales. ¿Cómo estás por las privadas? Ah, muy bien, muy bien. Lo que pasa es que las privadas, en realidad, Juan, lo que tiene que ver con el mantenimiento lo hacen los alumnos. Entonces, es difícil que haya algún problema. Sí, seguramente han tenido alguna merma o baja en la cantidad de matriculados por una cuestión económica. Eso, si querés, me lo podés contar. No, yo te iba a contar el motivo del paro principal de las universidades nacionales, que es por la ley, y que la ley, el 90% del asunto de presupuesto se va a sueldo, ¿no? O sea, que es una protesta por el sueldo, por el nivel salarial. Como si los docentes privados no cobraran nada, ¿no? Entonces, hay una gran divergencia entre lo que gana un docente de universidad pública y los privilegios que tiene, frente a lo que gana un docente en una universidad privada y los privilegios que no tiene. Eso, por un lado. En las universidades nacionales y en las privadas, los salarios están muy atrasados, ¿no? Están muy, muy atrasados, sin ninguna duda. Yo te puedo decir la escala salarial porque yo mismo soy docente, ¿no es cierto? Claro. Ahora hay un gran desfasaje entre los del Estado y los privados. Los del Estado son los que siempre protestan. Los privados son los que nunca protestan. Los privados son los que no tienen ningún beneficio de los que tienen los de las universidades nacionales. También hay que decir eso, ¿no? Hay un desfasaje muy grande. Vamos a compararlos. Compárame un profesor, una cátedra X, de una materia X, ¿cuánto gana en la privada y cuánto gana en la pública? ¿Cuáles son los beneficios que tienen cada uno? Muy bien, ¿cómo no? Te puedo decir a grandes rasgos. En la universidad nacional es más fácil porque hay un convenio. Es muy fácil, las organizaciones de docentes te lo pueden explicar muy bien. Entonces tenés, por ejemplo, un docente máxima categoría, o sea, dedicación exclusiva, que sea profesor titular, que tenga 24 años de antigüedad, o sea, más o menos uno como yo, 120% más de antigüedad, está en el orden de los 2 millones de pesos más los beneficios adicionales que puede tener extra en cada caso, ¿no? Pero por lo general rondan los 2 millones de pesos. Yo no digo que sea mucho ni poco, es poquísimo comparado con un docente máxima categoría de la Comunidad Europea o de Estados Unidos. Sin duda. Por ejemplo, en Japón, 6.000 dólares puede estar un docente de la misma categoría, y acá estamos en 2.000 dólares, o un poco menos, ¿no? Un profesor adjunto, digamos, más común, con 12 años de antigüedad, siempre hablando de dedicación exclusiva, que no puede trabajar de otra cosa. Nada más que eso. Un millón doscientos mil, aproximadamente. Y un ayudante que recién empieza sin antigüedad y que ponele que tenga una especialización, que tenga un título de posgrado de los más cortos, puede estar en el orden de los 600, 600.000 pesos, 700.000 pesos. Después están los ayudantes o los docentes no exclusivos, que bueno, hay salarios vergonzantes, ¿no? Pero es dedicación semi-exclusiva. Claro. No exclusiva. No tenés que dedicarte. Porque aparte hay otra cosa, ¿no? El que se dedique exclusivamente no es solamente la tarea que hace en el lugar, sino también todo lo que tiene que ver con la preparación de las clases, correcciones y otros menesteres. Bueno, ahí nos vamos a meter en un tema que tiene que ver con la calidad educativa, que la verdad que yo hoy escuchaba al rector de la universidad, doctor Ricardo Gelpi, que se enorgullecía de la universidad pública y estaba muy triste porque el sistema universitario está desfinanciado. A mí me daba ganas de decir, yo estoy muy triste, en mi caso estoy muy triste, por el sistema universitario que tenemos, ¿no? En el ámbito público son contados con una mano las universidades verdaderas, porque hay muchas falsas universidades. ¿Qué es una universidad? Una universidad es aquella que investiga y que lo que investiga lo enseña, ¿no? ¿Es así una universidad? O sea, que investiga primero, y lo que investigamos, lo que avanzamos en el conocimiento, lo enseñamos y lo trasladamos a nuestros alumnos. Yo, por ejemplo, investigo temas de arte funerario. Después en mis programas lo vuelco en las asignaturas que digo a mis alumnos. Eso es una universidad, ¿no? Se investiga y se traslada al alumno lo que uno investiga. Bueno, hay que aclararlo, porque la mayoría, la inmensa mayoría de las universidades no hace eso, no hace eso. Lo que hace es reproducir lo que dijo otro. Los docentes cargan un PowerPoint en la computadora, lo proyectan en la pantalla y se ponen a leer PowerPoint. O sea, que la mayoría de las universidades no investigan. Universidad de Buenos Aires investiga, Universidad Nacional de La Plata investiga, las universidades célebres investigan, pero la mayoría no. Reproducen conocimiento. Entonces no es una universidad. Podría ser, llamémoslo un terciario, que no tiene nada de malo, pero es un terciario, o es un profesorado, o es, digamos... Una tecnicatura, cualquiera de las... Claro, claro, pero no es universidad. Ahí, Juan, ¿cuánto, para completar la otra casilla, cuánto gana un privado con esas condiciones, en el primer rango donde la pública gana dos millones? Bueno, los privados es muy distinta cosa, porque en general el privado te pagan por hora, por ejemplo. ¿Cómo te puedo decir? Como personal doméstico, cama afuera. Viene y trabaja dos horas y vuelve a pagar a dos horas. Si falta, se enferma, es más complicado, porque a veces si se enferma o si viaja para un congreso, no le pagan. Por ejemplo, si yo en una universidad privada, yo viajo mucho a congresos en el exterior. Voy a un congreso afuera, no me lo pagan, me lo descuentan, ¿no? ¿Me explico? Trabajo por hora a destajo. En la universidad pública, no, estás mensualizado, por lo cual hay privilegios que no son privilegios en realidad. Es bien merecido que un docente que investiga y se vaya a exponer a un congreso internacional, no le descuenten el sueldo. Pero en las privadas te descuentan el sueldo. Notás la diferencia, ¿no? Ya ahí hay una gran diferencia. ¿Cuántas horas cátedra tiene estos dos millones de pesos? ¿Cuánto este profesor en la universidad pública que gana dos millones de pesos? ¿Cuántas veces va en la semana? Muy buena pregunta, excelente. Vas al meollo del asunto. Déjame empezar por las privadas. Y después te paso a las públicas. ¿Un privado para que llegara a los dos millones de pesos en una universidad más o menos decente? Porque las privadas son muy variables, ¿no? Hay universidades que yo he cobrado que los recibo de sueldo ni los miro porque era tan bajo lo que te cobraba que ni valía la pena ir y fijarse. Pero una universidad más o menos que sea decente, vos tenés que trabajar para llegar a los dos millones de pesos siendo de mi categoría. O sea, categoría máxima con doctorado, especialización, maestría, o sea, máxima antigüedad, tenés que trabajar cuatro días a la semana todo el día. ¿Me explico? ¿Cuatro días? Eso dando clases frente al aula. Ocho horas. Frente al aula. Seis horas. No, ocho horas frente al aula hablando sin parar. Vos lo sabés de qué te hablo porque vos trabajás con la palabra. Ocho horas, imagínate ocho horas así frente a la cámara. Así, pero con alumnos, bueno, no merezco el trabajo de periodismo, pero tenés gente que, por ejemplo, en las privadas, si vos aplazás mucha gente, ya te llama el jefe de departamento, te pregunta por qué aplazaste a tal o cual. Mucha presión para aprobar. La verdad que es un trabajo insalubre en el caso de las privadas. En las públicas es muy distinta cosa porque el profesor titular da la clase general, la teórica, y después tiene un séquito de adjuntos, ayudantes, jefes de trabajos prácticos que colaboran con él. ¿Me explico? Entonces puede darse el lujo de investigar durante la semana y tener una o dos clases por semana, dar el teórico y después los prácticos lo dan otro. Pero en la privada, el profesor, sea titular, sea asociado o adjunto, tiene que dar la clase. Si no la dan, no le pagan. No está la diferencia, ¿no? Es asistencia sí o sí. Entonces te explico, el profesor titular en una universidad privada es un loro, los loros, los loros que repiten, un loro repetidor, porque yo tengo que dar, por ahí, para llegar a los dos millones de pesos, tengo que dar ocho veces el mismo curso. ¿Te entiendes un poco? Porque esto es medio sintonía fina, pero te quería explicar lo doméstico, lo que no se dice. Así, por lo menos, tengo que repetir ocho veces el mismo discurso. Por ejemplo, doy Renacimiento, yo que doy Historia del Arte, ocho veces Renacimiento, por semana, a distintos cursos. El profesor titular de una universidad, del Estado, da el teórico en la semana. Y después, el resto de la semana no es que no hace nada. Si es un profesor serio, investiga, lee, incorpora... Bueno, pero notá, es una diferencia notable para ser tomada en cuenta. Sin hablar de la presión que te ponen los directores de carrera, los decanos, cuando vos sos estricto. Si vos sos muy exigente en la universidad privada, tenés problemas. Vamos a... Juan, es muy claro lo que decís, me parece interesante. Vamos a seguir charlando sobre educación público-privada. Las ventajas, desventajas, por supuesto, muchos de los que nos escuchan dicen, yo igual no puedo ir a la privada, pero estamos hablando del lado de los profesores, no tanto de los alumnos. Gracias, Juan. Un abrazo, Santiago, y te vuelvo a decir que los docentes tienen salarios insuficientes y que, bueno, yo no estoy de acuerdo con el paro y no estoy de acuerdo con el déficit fiscal, pero es bien merecida la queja, ¿no? Están mal los docentes de universidades públicas, te lo dejo bien claro, ¿no? Y acá ganan el 30%. Claro. Perdón, te decía que en Europa ganan tres veces más que acá, el de misma categoría, ¿no? Sin duda. Gracias, Juan Antonio, un gran abrazo. Sí, Juan Antonio Lázaro, profesor de arte de la UBA, hablando un poco sobre las universidades públicas y privadas, los pros y los contras de cada una de estas educaciones. de la UBA, la UBA, la UBA, CC por Antarctica Films Argentina